Jerusalén Celeste Tu fábrica es divina Son vivos tus sillares Y de ángeles millares Te ciñen en redor Ciudad del Rey Eterno De perlas son sus puertas Continuamente abiertas Al mísero mortal En tu recinto moran Los que por fe se elevan El sello augusto yema Del verbo celestial Música Música Felices moradores En ti perene canto Profieren al Dios Santo Que de ellos sea piador Honor y gloria entonan Al ínclito cordero Que amante en el madero Por ellos se inmoló Al mismo Cristo amamos Al mismo Dios servimos Los que por fe vivimos Anseando a ti volar Música Muy pronto gozaremos Pasando tus umbrales Las dichas eternales Del suspirado Música 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 Se me llegó la noticia De que la noticia De que ha muerto De que ha muerto un varón Los motivos le parecen Música 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 Dice la historia Dice la historia La historia sagrada Nunca la puede olvidar El mundo estaba perdido Y pervertido en el mal Si no hubiera muerto Música 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 Nadie lo podría salvar Música 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 Jesucristo es un hombre, y su origen nazareno, lo mató la multitud, clavándole en un madero, porque si nunca hizo mal, y en todo fue muy sincero. Música Uno de sus compañeros, el que lo vino a entregar, por treinta piezas de plata, que no pudo disfrutar, después del remordimiento, se tuvo que suicidar. Jesucristo agonizante, clamó con satisfacción, mi obra está consumada, he vivido mi pasión, pidiendo perdón por todos. Jesucristo es un hombre, y su origen nazareno, lo mató la multitud, clavándolo en un madero, porque si nunca hizo mal, y en todo fue muy sincero. Música 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 Música